En la mañana de este miércoles tuvo lugar en rueda de prensa la presentación del exaltador lírico Juan Luis Huertas Díaz y cartelista César Ramírez Martínez de la próxima Navidad 2021 en Ciudad Real a cargo del presidente de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, Antonio Pich. En el acto estuvieron presentes la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Macías, y el concejal de Cultura, Nacho Sánchez. La alcaldesa quiso mostrar su orgullo e ilusión por poder estar presente en este acto, ya que el año pasado tuvieron que suprimirse todos los eventos navideños por culpa de la pandemia. Desde la concejalía y desde la alcaldía también ha sido demandado para mantener esos actos de la tradición de nuestra ciudad, como es los premios Dulcinea, las presentaciones, también el acto de ciudadano ejemplar este año, en el 2021, que creo que es también pues todo un reto para un vecino mantener y mantener ese acto como lo hizo él. Así que enhorabuena, como decía al principio. Y nada, ánimo, que sé que habrá muchas noches de desvelo para poner negro sobre blanco aquello que sientes y aquello que lleva hasta adentro en la próxima Navidad. Agradecer y felicitar al cartelista. No te conozco, como conozco al desaltador, pero bueno, las referencias son tan grandes que ya hacemos también a César nuestro vecino. El pintor César Ramírez es un arquitecto y pintor sevillano reconocido a nivel nacional por su prolífica y brillante obra como cartelista y retratista. Entre sus encargos más recientes destacan el cartel de la Semana Grande de Sevilla, la Semana Santa de Sevilla de 2016. César Ramírez reconoció que había recibido este encargo con muchísima ilusión y que la obra ya está bocetada intentando recoger el arraigo de la ciudad. He cogido con muchísimas ganas este encargo. Gracias a Dios, tanto yo como el resto de mis compañeros pintores en Sevilla, pues ha sido como destapar el bote que estábamos todo el mundo contenido desde el momento que se ha dicho que hay Semana Santa, que hay feria, que parece que todo va disminuyendo lo que es a nivel de la pandemia y volvemos con renovadas ilusiones y estamos todo el mundo con muchísimos encargos. Pero de todos los que yo tengo este año, este es el que más ilusión, con diferencia, voy a cogerlo. Lo llevo pensando todo el verano, está ya incluso bocetado, dibujado ya en el lienzo y lo que tengo que hacer es ponerme a pintarlo, pero lo tengo muy arraigado dentro.